En mis ojos hay incendios, veo tu cuerpo en el podio, le odio entre líneas No me protege Atenea en estas barras, son mis guerras con la autora de misterios No hay dios en esta nube, donde llueve día por medio Episodios se repiten, es un disparate, cobarde pierde el norte cuando bebe Estoy aparte de su rollo, pero yo pesco en ritmos suaves Sus leves de relleno y apoyo, los humillo cuando se deben No se atreven a cruzar por estas rimas, fumo ramas en honor a tu ausencia Tu mirada es un desastre, lo sé, porque vas triste y vacía Me duelen los ojos de leer los tuyos, nada que ver por aquel día que te pierda de vista De un mundo que no existas me excluyo, no parece realista que haya oxígeno sin sus murmullos Y quien lee las estrellas cabizbajo es capaz de nadar en el cielo, como volando en el mar La luna está tan lejos, la puedo ver en un charco, tal vez estén a una tristeza de verla brillar Tal vez no existe la certeza, pero si el azar, en ese caso le mentí cuando la vi venir Tal vez me lleve sus insultos como souvenir, porque ella como buen idiota la dejé pasar Villano con buena suerte como Baltazar, de la mano de la muerte me verán partir Fue un placer conocerme a mí, no me quiero ver más Y cuando vuelvan a ser voy a aprender a mentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!